...en China y están jodiendo la cara de los... ...y a su lota... ...y a su lota... Oye, otra cosa que... ...otra cosa que vi en China... ...y a su lucha... ...es que hacía un cariño... ...y a su lucha... ...y a su lucha... ...y a su lucha... ...a su lucha... ...y a su lucha... ...porque por aquí... ...no le te va a dar cuenta... ...que te va conduciendo... ...y va un... ...y se cruza por... ...y... ...y... ...porque van metiéndose del módulo... ...un polio... ...hmm... ...y... 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 A la mañana, a la mañana, a la mañana. 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 Gracias. Y desde ahí con el teléfono y yo lo coge todo. ¡Andala, hostia! ¡Qué bien! ¿Cómo que los pelotas están? A ver. No suenan. ¿No hay quien haga pelotas en rompan o qué? ¿Qué está pasando? Lo inventó. Pero Félix solo inventó. ¡Anda y Anda y Anda! ¡Era! 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 ¡Venga, nos vamos! ¡Venga! ¡A luego! ¿Vas a hacer una película o qué? ¡Jajaja! ¡Hasta la próxima! ¡A luego! ¡A luego! ¡A luego! ¡Adiós! ¡A luego! ¡No! ¡A luego! ¡A luego! ¡A luego! ¡A luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!